Que le doy la cacheta Y yo tengo la mano bien pesada Si la tiene bien pesada Yo me acuerdo, era de... Bueno, bueno, ¿cómo estás Eugenio? Bien, bien, bien ¿Qué, qué? Lo único que podemos cruzar es un hola A ver César, pásame el teléfono que lo tenemos ahí en una diarquilada No Eras muy malo para la escuela, pero eras muy buen compañero Las maestras te adoraban, te querían mucho Pero mal estudiante Es una mamá, una cagüeta, linda, trabajadora Que sacó adelante este monstruo Con ella solita como pudo Y este... Pues sí Si fueras a comer así tú sola Ahorita Right now Con Eugenio del Vez ¿Qué pregunta le harías? Pregúnteme, pregúnteme Pues le diría hola En todas las novelas que has hecho Porque han sido un friego ¿Alguna vez diste una cachetada de verdad con coraje? Sí, claro ¿O con ganas? Bueno, no fui yo No fui yo Estábamos haciendo la fiera Y le tenía que dar una cachetada a Capetita Que el director de esa novela era Pedro Damián Me dice Pedro, en el ensayo la vamos a montar cuando dices la frase No te quiero A la hora de la toma se lo vas a dar antes Porque muchas veces ya sabes que viene la cachetada y empiezas Tengo miedo Tengo miedo Que le doy la cachetada Y yo tengo la mano bien pesada Sí, la tiene bien pesada Hoy me volteó a ver Guillermo con una cara de odio Se me chispo, tío De ahorita te mato Se me chispo, tío Salí corriendo Si me quedo ahí Yo creo que me la devuelve ¿Cómo conociste a Eugenio del Vez? Nos conocimos en Televisa Estaba yo grabando, este, Simplemente María Estaba su mamá Sí, vea a Derbez Estaba yo era Anabel Y mi mamá estaba trabajando en Simplemente María con tu mamá En el elenco Y entonces un día mi mamá me dice Oye, Victoria Rufo está preguntando por ti Ay, ajá Pues acá nos maquillábamos los de Simplemente María Y su mamá se maquillaba acá, ¿no? Entonces iba a saludar a su mamá Y luego Anabel me dijo Oye, ¿quién crees que está preguntando por ti? ¿Quién? Victoria Rufo Segunda vez que me dicen Y yo así de ¿Es neta? Sí, pero él iba a ver a mí ¿No? ¿No? Entonces ya le pregunté a mi mamá Oye mamá ¿Qué onda? ¿Por qué está preguntando por mí? No, pues no sé Pero si quieres ve Échate una vuelta al foro Pero me empezó a coquetear ahí Ah, sí Tan hijo Pues coqueto Está preguntando por ti Una actriz más guapas Sí, 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 sí Una muñeca Una muñeca Sí Y no sentías así que dijeras Oye ¿Volteo para acá? Pues es que yo también tenía lo mío Ah Mira lo que había Pues lo que había Ok ¿Cómo fue Esa famosa Boda falsa? Chicas ¡Ahí va! Pues muy bonita ¿Cuánto fue de eso? A ver ¿Cuántos tienes tú? 27 Entonces fue 26 O sea Boda y yo estaba allá adentro ¿Qué reacción tuviste cuando supiste que estabas embarazada? De todo esto Ah Yo siempre quise ser mamá Entonces Cuando yo supe que estaba embarazada Bueno, pues fue lo máximo para mí Pero lo máximo Lo máximo Lo máximo ¡Mamá! ¡Tres, ayuno! Te haces el ultrasonido Y tú eras bastante Ya, ya, ya Parpajado Luego, luego enseñaste las credenciales La doctora estaba impresionada Por tu nariz Ok, ok La doctora me decía Ay, qué bonita nariz A los tres meses yo sabía que Tres, cuatro meses que eras niño ¿Por qué? ¿Por qué qué? Esta friega que me pusieron Ah De José Eduardo Eugenio González Martínez del Río Cada quien me meta un nombre De los que estemos aquí A ver Yo, yo, yo Yo soy Victoria Eugenia Guadalupe Y dijiste Yo no voy a ser una grabada su frío No me quedo Yo quería que te llamaras José No, como José Le van a decir Pepito Y sí Yo había hecho una foto Ya me moviste toda la entrevista Yo había hecho una telenovela Que se llamó Victoria Con Juan Ferrara Juan Ferrara en esa novela Se llamaba José Eduardo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me costaba Uno Poder decir José Eduardo O sea, qué nombre tan extraño O sea Cada vez se pone más bonita mi historia O sea, cada vez Digo Me da una ternura Continúa, por favor Un hombre Ay, pues en lugar de José Solo le voy a poner José Eduardo Y luego Pues entra tu papá ¿Por qué no pones Eugenio? Pues pon Eugenio ¿Quién? ¿Yo? Pues José Eduardo Eugenio Odiaba que te dijeran Pepe Lalo Entonces quien te dijera Pepe Lalo Le ponían unos ojos de bruja maldita Y se iban corriendo Y entonces tú creías que era una grosería Un día yo te estaba regañando De no sé qué rollo Me dices así Pues Pepe Lalo Y se fue Y yo dije ¿Qué? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Cómo fue criar? Digamos tú sola A Pues Yo siempre fuiste un niño como muy Tranquilo Qué bárbaro Qué malo eras para la escuela Malo, malo, malo Una vez Revisando unos papeles Que yo tampoco tenía que revisar Encontré Las calificaciones de mi mamá Los números rojos Rojos, rojos, rojos Entonces dije Ah, de aquí solo Sí Nos vamos a entender muy bien O sea, no puedes pedir Cuando está Estas pruebas O sea Eras muy malo para la escuela Pero eras muy buen compañero Las maestras te adoraban Te querían mucho Pero mal estudiando Un precio razonable Tú te ibas a grabar a Miami Bueno, sí Y me llevabas contigo Sí Después era de Vámonos a Cuernavaca Justificante Llegan las calificaciones Y condenan las calificaciones Me decía Sí Y esto No, pues también Es de dos O sea Bueno, me acuerdo El día que te ayudé A hacer la tarea Uno por uno ¿Uno? Uno por dos ¿Uno? ¿Uno por dos? Dije Bueno, pues lo voy a ayudar En su tarea Que el día siguiente Llegan y dice Sacamos cero, mamá Ah, bravo Cero Sacamos cero La verdad Ya después ya no te ayudé No, ya no me ayudaste ¿Cómo Me ves Ahora a mí? Si digo de la fregada Las preguntas Construyes mal Ándale Por eso no soy arquitecto Si fueras A comer así tú sola Ahorita Right now Con Eugenio del Vez ¿Qué preguntas le harías? ¡Uy! ¡Dame un pregúntame! Pues le diría hola Y nada más Porque lo que sigue Ya son puras mentadas de macho O sea, no Lo único que podemos cruzar Es un hola A ver, César Pásame el teléfono Que lo tenemos ahí No Dos hojas después ¿En una llamada? Ah, ¿verdad? Ay, pobre Ella fue más canija O sea, ella sí fue de A ver, a ver, a ver ¿Qué me vas a hacer? Te voy a aportar tu madre Quítamelo Pónelo de una vez Así La carita de él sí fue de miedo ¡No! Sí Yo me acuerdo Era de Bueno, bueno ¿Cómo estás Eugenio? Bien, bien ¿Qué, qué? ¿Y lo que seguía? Mañana voy a ir Mira, te voy a caer el martes Pero bueno, tienes un papá Tienes una mamá Y es lo que te tocó Ah, no, sí Pues ya ni modo Está bien, ¿no? Pues, ¿qué más les digo? Vean qué belleza de madre tengo Feliz Muchas gracias por esta entrevista La disfruté muchísimo Soy una mamá feliz Sí Es una mamá Una cagüeta Linda Trabajadora Que sacó adelante este monstruo Ella solita como pudo Y este Pues sí, como pudo Pues sí Pues muchas gracias por acompañarnos Y Sigan suscribiéndose Y no se pierdan Porque vienen muchas cosas padres Ya quedó de ir a la polar Y nos grabamos Este Garibaldi no Porque ya fue mucho Pero entonces Ahí nos estaremos viendo Adiós 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 Pórtense bien Agüiwis No bien mal Agüiwis